Nos encontramos con Julio Serrano, que es responsable de comunicación de Gamépolis, Málaga. Bienvenido a Hobby Consolas y enhorabuena, porque esta es la quinta edición de Gamépolis y la más grande hasta la fecha. La más grande hasta la fecha y bien orgullosos que estamos, porque este año literalmente duplicamos espacio. Cogemos los dos pabellones del Palacio de Feria y Congresos de Málaga, que si ya un pabellón era bastante ya con dos, doblamos espacio y esperamos más de 40.000 visitantes este año. Explícanos para alguien que no conozca Gamépolis, ¿qué es lo que se puede encontrar en esta feria durante los tres días? Gamépolis nos gusta decir con orgullo que es un festival de videojuegos 360 grados, que realmente tiene todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Tiene desde conferencias de desarrolladores internacionales, tiene conciertos de bandas sonoras de rap sobre videojuegos, e incluso edición gamer con los mejores freestylers nacionales, torneos de deporte electrónico, como no podía ser de otra forma, con más de 30.000 euros en premios, arcade, podría seguir así, tiene de todo lo relacionado con videojuegos. El despliegue que tenemos para eSports dentro de Gamepolis es verdaderamente impresionante. Este año se celebra una final de SL Masters el domingo por la tarde, pero me gustaría saber qué otros eventos puede encontrarse el aficionado al deporte electrónico. Puede encontrarse, como todos los años, desde nuestra primera edición, con nuestros torneos propios de Amateur, que no han hecho año tras año más que aumentar el premio. Este año, los nuestros, nuestros torneos de Gamepolis, damos más de 20.000 euros en metálico, y tenemos desde League of Legends, Overwatch, Super Smash, Tekken, los más punteros ahora mismo en deporte electrónico, y desde luego unas gradas espectaculares para que el fan real de eSports pueda venir y disfrutar, como nunca. También me gustaría que me adelantases un poco lo que se van a poder encontrar en la zona retro, porque la colección de recreativas es algo realmente impresionante. Sí, es increíble y estamos muy orgullosos de ella, porque es una apuesta que tenemos cada año, y una apuesta que recibe una respuesta increíble, ya sea incluso por los, obviamente para los padres, por ellos que reviven esas máquinas con las que jugaban cuando eran pequeños, como también sus hijos, que increíblemente también disfrutan, incluso más que con la, por ejemplo, la zona Nintendo, que está en la Switch, que es lo último en tecnología, en videoconsolas. Así que estamos muy orgullosos de esta zona, que tiene más de 250 consolas retro, algunas de ellas nunca distribuidas en Europa, porque provienen de Japón y de Norteamérica, especialmente para Gamepolis, para estos tres días de festival, y en la que también se van a realizar, como no, torneos todos los días, donde la gente puede participar para ganar premios. Por último, hay que aplaudir la iniciativa de apoyo al desarrollo español, con esa zona indie, donde hemos podido ver juegos verdaderamente sorprendentes, y donde se ha invertido poco dinero, pero mucho talento. ¿Qué creéis que nos vamos a encontrar este año, en que además, Hobby Industria entrega uno de los premios? Este año, por suerte, contamos con el apoyo de Hobby Industria, un medio de referencia en este sentido, en el apoyo a los indie, así que lo que nos vamos a encontrar, seguro, es una calidad excepcional, como todos los años, y que va aumentando. Y además, nosotros, obviamente, vamos a apoyar con 2.000 euros en metálico, y con una zona en la que, durante tres días, van a tener a miles de visitantes para testear, para probar esos juegos, que, como tú has dicho, tienen algunos pocos presupuestos, pero en cuanto a calidad, en cuanto a iniciativa, a idea y originalidad, superan con crece a muchos grandes proyectos, diría yo. Bueno, ahora la gente ya está disfrutando de Gamepolis. Me gustaría saber si para vosotros, justo ahora que se abren las puertas, llega el momento de empezar a pensar en la edición del año que viene, y cuáles son esos objetivos que queréis cumplir. Nosotros casi estamos preparando la de 2017, y la del año que viene también, porque vemos el recorrido que tiene Gamepolis desde que se inició, desde esos primeros 14.000 visitantes que tuvimos, y la progresión en estos últimos cinco años, donde esperamos en esta edición unos 40.000 o algo más, y no podemos hacer otra cosa que seguir queriendo consolidar este festival, seguir haciendo a Málaga, Andalucía, punta de lanza de los videojuegos, ya sea de torneos de deportes electrónicos, de desarrollo, de conferencias, que sea poco de los videojuegos. Así que nuestro objetivo es que Gamepolis sea el festival de referencia, a nivel nacional, y ya después dar el salto internacional, eso sin duda. Pues estamos seguros de que lo va a conseguir. Muchas gracias Julio por atendernos, y por ofrecernos esta feria de videojuegos, referencia, punta de lanza, como él ha dicho, de los videojuegos aquí en Málaga, todo el fin de semana.